Una mañana de día sábado, es impresionante realmente esto, es un evento que están haciendo precisamente Bayfront Park para celebrar, me imagino que es una organización para celebrar una ayuda a las personas con cáncer. Es impresionante la cantidad de gente que está caminando en esta maratón para ayudar a esta organización. La verdad que los hispanos y americanos están teniendo un nuevo despertar en esta era, en la era, digo yo, de la reflexión, llamo la era de la humanidad. Era en la que estamos empezando a despertar y darnos cuenta de que necesitamos poner un poco de nuestra parte y ayudarnos entre sí. Y es tan bello reconocer que hay personas que están participando, ayudando a organizaciones, por ejemplo, con niños minusválidos, niños con cáncer, niños pobres en América Latina. Y esta es una prueba más de que juntos pueden hacer una, se puede, juntos podemos más bien. Así que muy pronto me verán por ahí abajo, ahí estaré caminando. Allá precisamente, es impresionante la verdad. Una mañana espectacular que ha hecho el día sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!